En la vocería del ministro de Educación, Elías Jagua, desde La Rinconada se llevó a cabo esta semanal rueda de prensa del PSUV, donde se rechazó el actual plan orquestado contra la paz del país. En medio de este espíritu de la inmensa mayoría de la población venezolana que quiere vivir en paz, que quiere que se establezca un mínimo de convivencia política, social en nuestra patria, un grupo de terroristas aislados totalmente por la sociedad venezolana, cada día más menguados, ha intentado nuevamente hoy perturbar el traslado y el éxodo desde la ciudad de Caracas, especialmente hacia el oriente del país, intentando trancar y trancando efectivamente la autopista de manera violenta y confrontando a los cuerpos del orden público y en otras avenidas del este de Caracas. Comentó sobre la investigación que solicitarán a la Fiscalía General de la República contra el alcalde David Smolanski, por su reciente mensaje a través de las redes sociales que atenta contra la soberanía nacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha tomado la decisión de solicitar ante las autoridades, la Fiscalía General de la República, una investigación al alcalde David Smolanski, por sus irresponsables declaraciones y expresiones a través de las redes sociales, donde ha señalado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría utilizando armas químicas contra los manifestantes. Nosotros queremos reiterar que Venezuela es firmante y fiel cumplidor de los acuerdos internacionales en materia de prohibición y no uso y no posesión de armas químicas ni de ningún tipo de armas de destrucción masiva.